Las clases escolares iniciaron el pasado 23 de febrero y para esa fecha se esperaba que los alumnos cuenten con sus kits escolares Sin embargo, una parte aún no los recibió porque los directores de las escuelas no completaron el registro único del estudiante que es un documento obligatorio para que los útiles puedan ser entregados según el Ministerio de Educación Al MEC solo le faltaría entregar 28.000 kits El Ministerio explicó que hay una disposición que los directores no cumplieron y a causa de esta irresponsabilidad, los niños son los que pagan las consecuencias Estos controles se realizan porque en años anteriores los directores inflaban los números y pedían más kits de los que realmente necesitaban y muchos niños quedaban sin útiles por esta causa Para La Nación, soy Santiago Sabatiero